¿Y qué? ¿A vos te gusta el mate? ¿Qué no te gusta el café? Fido, Fido, quedamos en que... Yo sé que a vos te gusta, a vos te gusta el café, papá, tomá. Estamos en vivo. Fido, el sustidor, por Dios. ¿Qué haces, mi amor? ¿Cómo estás? Fido, Fido, quedamos en que nos encontrábamos en la plaza o en la puerta del canal. Pero si vos no pasás, por eso yo me vengo para acá. Sí, no, no, ya sé, ya sé. Bueno, ¿por qué no tienes? A ver, para la gente que no vio, ayer vino Fido acá al programa y me insiste Fido con que hay, ¿qué? Un periodista, un cronista que está haciendo investigación en la ciudad. Vea, vamos a aclarar bien la gente y yo te voy a explicar cómo hablamos. A ver, dale, dale. La ciudad tiene que saber. Sí. Mirá, Celín te viene a recibir como ayer. Ven, ven, digamos, sigamos. Sigamos, contame, contame. Contame. Contame, contame. ¿Querés un café? No, lo que pasa es que la ciudad tiene que saber que hay un tortugo, que es un villano que se te apodera de la mente y hace como lo que quiere, ¿no es cierto? En la ciudad pasan cosas. Ejemplo, como las máscaras que salen de las cunetas de la acequia, ¿no? Y después hay seres fantásticos que salen debajo de la baldosa. Y Juan José. Sí, Juan José Mastroianni. Muy bien, lo aprendiste. Recorré, recorré. El nombre del periodista. Totalmente. Que está haciendo estas investigaciones. Sí, ¿qué haces? ¿Qué haces y yo voy a ver con él, viste? ¿Qué pasa con J.J. Mastroianni? No, que él ha investigado. Sí. Y vos tenés que ver esa investigación que ha hecho. Bueno, vos ayer me dejaste esto en mano. Sí. Viejo cassette, por cierto. Me dejaste esta cinta. Sí. Donde supuestamente están los informes de J.J. Mastroianni. Total. Bueno, yo ya pedí permiso. Sí. Pedí permiso arriba. Sí. Lo estuvimos chequeando. Lo vamos a ver. ¿Lo vemos? ¿Lo vamos a ver? Lo hablo. Sí, sí. Porque hay que darle credibilidad. Bueno, a ver, pará, pará, pará. No sé. Antes que me vaya, pará. Que están pasando cosas. Pará, pará. Una selfie, dale, pará. No, con eso. ¿Qué cosa? Saca la selfie, dale. Pongamos el video, dale. Ahí está. Pongamos el video, por favor, señor editor. Bueno, adelante. Motivado por diversos sucesos extraños que han llegado a mis oídos, es que decidí salir a recorrer las calles de la ciudad con la intención de darle una explicación a lo aparentemente inexplicable. Esto es ¿Qué pasa en la ciudad? Hace un tiempo, durante la noche, un guardia de seguridad de este edificio aseguró haber escuchado una melodía de piano. Al acercarse a dicho instrumento, comprobó que las teclas se movían solas. ¿Solas? Luego, algunos testigos afirmaron haber visto una extraña figura desplazándose por las ventanas de los pisos superiores. Y hasta uno de ellos logró capturar esta imagen. Mi abuelo decía, los fantasmas no existen, pero que los hay, los hay. ¿O eran las brujas? No importa. Lo que sí me importa a mí es investigar a fondo y con total profundidad todos aquellos sucesos o fenómenos extraños que ocurren en esta, nuestra ciudad. Para ello, pido vuestra colaboración. Cualquier dato que tengan de este o cualquier otro caso, háganmelo llegar comunicándose a cualquiera de las vías de contacto que ahora figuran en pantalla. Desde ya, muchas gracias. Esto es... ¿Qué pasa? Bueno, yo feliz ya de haberlo conocido a Juan José Mastroianni y haber visto el primer informe. A mí me quedan dudas, te digo. ¿De qué? ¿Habrán más informes? Pero, por supuesto, por eso te digo, te puedo traer más material de él. Fido, gracias. Gracias, gracias. Sí, hay uno... Mirá, te pedí un café allá detrás de cámara. Gracias, Fido. Ah, café, café. Gracias, Fido. Nos vemos. Gracias, Fido. Otra selfie, ¿querés? Dale, otra selfie, dale. Rápido, rápido, rápido. Selfie, dale. Dale, dale. Pero con ese celu también, con eso. Gracias. Gracias, Fido. Ay, Dios. ¿Ustedes vieron? ¿Vos viste? A mí me pareció verlo. ¿En serio? Sí, a mí me pareció verlo. Yo no vi Fantasma. A mí sí. No, no, de verdad. ¿Vos viste lo que mostraba Mastroianni? Sí, sí, sí. Me pareció que sí, ¿eh? Me pareció que sí. ¿Cómo sigue esta historia? Metete a el9.com si querés saber mucho más. El9.com y cómo seguir esto. Ahí van a poder ver el video nuevo. Sí. ¿Qué será? Bueno, miran ustedes a ver si ven el Fantasma. Yo no lo vi. A mí me pareció verlo. Yo creo que Selim sí lo vio. Sí, él lo vio. Él lo vio. Lo vio. Lo vi. Vos no. Bueno, ¿cómo sigue todo? Metete a el9.com, van a ver este video de nuevo las veces que quieran. Y vean si ven el Fantasma ahora. ¡Gracias!